Muchas gracias, Presidenta. Con respecto a las facultades de las personas agentes del Ministerio Público de la Federación, en la fracción 4 se propone eliminar la referencia al artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que otras disposiciones también regulan lo relativo al inicio de la investigación. Para la fracción 12, se propone modificar lo relativo a dictar medidas de protección por garantizar la protección, puesto que la obligación a cargo del Ministerio Público es más amplia. Además, se incluyen a testigos y otros sujetos procesales que también pueden requerir protección en términos de la legislación vigente. En la fracción 21, se sugiere incluir a los testigos de delitos de nacionalidad extranjera, ya que también estos suelen encontrarse en una posición de vulnerabilidad. Además, se amplía el abanico de deberes, puesto que los derechos que deben ser informados en este momento no se limitan a la asistencia consular. En la fracción 25, proponemos modificar la redacción, puesto que en el artículo 145 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece que la persona titular de la Fiscalía General de la República deberá autorizar la cancelación de la orden de comparecencia o aprehensión, pero no la reclasificación, lo que generaría una antinomia. Finalmente, se proponen adicionar dos fracciones a este artículo. Así pues, con esta propuesta, hacemos eco de las voces de las organizaciones de la sociedad civil que también nos hubiera encantado poder formar parte de esa mesa de negociación, pero fue algo que los grupos parlamentarios limitaron solamente a las personas que estaban dispuestas a negociar los máximos consensos posibles. Muchas gracias, presidenta. Es cuanto.